Hey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres bulma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila, que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila, que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa, te la das de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mientele a él, no me mientas a mí A mí no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Será que el juego ese no te está haciendo feliz Y yo tu novio, vale, fuck you Que yo soy tu fucker Tu fucker Y aunque él te diga I love you, tú amas a la lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si está conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Y vino fallao' y ahora quiere cambiarlo Tranquila 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 Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Se acostó a dormir Tranquila Tranquila, baby Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Mami mira que jugada Te sacaba y le puse una almohada Y ahora venís con esa balena te me hagas Me responde la historia pero de frente nada Te me haces la complicada Pero de rato vení baila un poquito Me tira un par de besitos Quieres tirar el anillo, ya, ya, ya No sé qué pasa que ella no quiere ir a casa El otro llama y lo rechaza Ella no quiere saber nada, ya, ya, ya Y ahora quieres conmigo Pero anda intranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla No, dale espacio, mami Tranquila Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Hey, FMK Big One Los nenos de Argentina Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta Te sigo esperando Te sigo esperando Con la puerta abierta Tú no estás entrando Y sigo despierta Solo imaginando No nos dimos cuenta Nos fuimos apagando Tu boca Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé Pero para que sea todo acabó Hoy me pongo triste Solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria Aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otra que te hace feliz Espero que esa persona Sepa sacar todo lo mejor de ti Si tuviera manera De decirte lo que te quiero Te aseguro que aunque te duela Te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya truena Tengo abrazos que abren el cielo En mi mente sé que te quedas Y en mi vida sé que te pierdo Y si algo ya no se para nada No me llames pa' nada Si me clavan tagas tu mirada aún más Si tengo recuerdos de un verano eterno Ven a darme más Vente a darme más Tengo ganas y eso vale más Que cualquier riqueza que te puedan dar Porque sin hay alas no vale de nada Que te den el cielo pa' poder volar Y solo quiero llamarte Estar siempre al lado tuyo A veces quiero buscarte Pero me gana el orgullo Y aunque hoy estés muy lejos Te dejaste en el espejo Queríamos ir a esta viejo Pero es mejor si me alejo Y no sé con quién estará Quién más besará Pero aquí te espero, te espero Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria Aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Pasó el tiempo, pasan los días y las horas Baby, siento que lo nuestro empeora Tú eres el agua y yo el fuego Y cuando estamos juntos lo nuestro se evapora Y me hace falta Pero con eso no alcanza La vez de vuelve ya no es de venganza Yo ya perdí, no me queda ni esperanza No me queda ni esperanza Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria Aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí Este es el remix If I make a big one meer Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta vos Y antes era sexo daily como Shetini Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Y ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los tren son copias de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Admito que se te ve bien En la foto que tenés con él Y en el fondo me alegra Porque de querirte también es parte de querer Yo sé bien que en el amor A veces toca perder Que estar solo es mejor Pero sigo extrañándote Salgo a bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero pero me distraigo Salgo a bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero pero me distraigo Salimos palabres y te acabo de cruzar Ahora que estoy re perra vos te querés matar Una baby tea con la minifal Te tengo más fácil que tocar dos remifal Para que le mientes Tú no te amo que vos le dijiste Que no lo sientes Y que con ella te acostas pero conmigo estás caliente Todo siempre a menos yo Me diste mi vuelta parecía un so-so Nuestro amor es como el beso Se ve valor No sé en qué momento fue que todo se jodió Y ahora salgo a bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo El primero que veo me lo traigo A esa no la quiero pero me distraigo Salgo a bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero pero me distraigo Hoy llame a los hombres de negro pa' que me borren la mente Es que estás en mi subconsciente La cabeza olvida el corazón lo siente Me pasas un tiempo y lo siento reciente Tengo ganas de salir borracho Te voy a escribir Te vi con esa baby tea Baby yo me derretí Tienes conexiones, tienes flow de cash Y también de mili pili Ese culo es un hit Hoy quiero montarme un remix Se prendió otro filito Más whisky no hay kitty Pa' saber dónde salí Voy a preguntarle así Y ahora salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo El primero que veo me lo traigo El yo no lo quiero pero me distraigo Salgo a bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me lo traigo A esa no la quiero pero me distraigo Salgo Nena hoy me toca soñarte Porque tenerte no puedo Sigo abrazada la almohada Que tiene el perfume que lleva tu cuello Ayer quise ir a buscarte Pero me ha ganado el miedo De que no quieras hablarme Porque hay alguien más a quien dices te quiero Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé Pero para que si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí No quiero vivir del pasado Pero ha pasado el tiempo yo te echo de menos Extraño el sabor de tus besos Pero por desgracia estamos haciendo lo correcto Cada vez que nos decíamos Te quiero mentir, amor Y eso fue lo que mató Lo que había entre tú y yo Mami ya se terminó Y ahora solo hay dolor Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí Yessis FMK Big1 Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Deney para el mundo, baby Aunque, baby, tú ya no estés aquí Yeah, yeah Esto es sencillo pa' mi y pa' el big Aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Tú eres lo único que veo si apagó la luz Me dejas de bailando acá solo sin tu cintura Me gustaría tener a otra como tú En la vez dejar de buscar ese déjà vu Buena forma de evitar lo que no quiere Ignorándome hace que todos mis sentidos se alteren De mi mente no puedo borrarte Quiero que me dejes acompañarte La primera vez que te vi sola Así que, baby, no me digas que te vas Porque yo te amo el doble de lo que vos me odias Cruzaría las espinas para volverte a encontrar No sé si serás mía, pero me dejé llevar Así que, baby, no me digas que te vas Porque yo te amo el doble de lo que vos me odias Cruzaría las espinas para volverte a encontrar No sé si serás mía, pero me dejé llevar Y aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Y aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Ahora, nena, te estás alejando Sé que todavía vos me seguís recordando Se pasan los días, sigo equivocado Déjame llegar a donde nadie ha llegado Y, baby, no Vengas a decirme que lo nuestro terminó Tal vez yo lo acepté, pero no mi corazón Sigo sosteniendo que la indicada sos vos Y aunque yo fui torrón No me dejes, baby, no Vengas a decirme que lo nuestro terminó Tal vez yo lo acepté, pero no mi corazón Sigo sosteniendo que la indicada sos vos Mi amor Aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Y aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Yeah Never make a big one Big, 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 big Nena, nena, nena No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si te vas nada me quedo Me arrepiento de hacerte sufrir No sé cómo es que te deje ir Mi vida es un desastre desde que no estuvo Perdón por no demostrarte y por no darte calor Y en la noche siempre pienso y no puedo estar peor No sé salir ileso de esta situación No quiero que te olvides de todo Lo que un día fuimos y como nena yo te miraba Buscaba la fama de cuidarte y fallaba Sé que lo nuestro es historia Por eso me odia Porque me alejé cuando te sentía sola Soy culpable de eso Y buscar menos te peso Sé que lo nuestro es historia Por eso me odia Porque me alejé cuando te sentía sola Soy culpable de eso Vivo cargando este peso ¿Y ahora quién? Si no soy yo ¿Quién no estará cuando tu día no sea el mejor? Cuando te encuentres mal y llores Cuando te toque el mal de amores Si tú y yo ya no somos nada Si ya baby no me quieres ver Por dejarte cuando me amas Te pido perdón Me equivoqué Desde que te fuiste no conocí a nadie Que como lo hiciste tú sé pa' cuidarme Y hoy arrepentido vengo a disculparme Sé que lo nuestro es historia Por eso me odia Porque me alejé cuando te sentía sola Soy culpable de eso Vivo cargando este peso Sé que lo nuestro es historia Por eso me odia Porque me alejé cuando te sentía sola Soy culpable de eso Soy culpable de eso Y vos cargando este peso ú me llores Chiquen Qué refime el Capcón Ro... Lo chiquitot Ya... 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 Dame cuando no hay Baby Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy lo lamento de antemano si te rompo el corazón Vos te escapaste, corriste del peligro de mis besos Yo quise buscar amor y vos solo me dabas sexo Me miraste, apoyaste en mi frente tu labio grueso Me dejaste y entonces me enamoré de los excesos Un bandido es lo que soy pero sin odio Porque soy amante pero me olvidé como ser novio Una torrante que en busca de placer encuentra agobio Cuando deja que cualquiera se mete en su dormitorio Y hoy soy yo el que ya no quiere que lo quiera En el que corre porque siente que el amor es pa' problemas Y hoy soy yo el que siente que nada lo llena Viviendo de fiesta y de control para esconder las penas Ya no me cuido del entorno, no Mi corazón está de adorno, estoy Viviendo en una peli porno Pasan miles por mi cama pero ninguna soporno Es manero, serví mi otro vino Que estaba a punto de olvidarla y a la mente se me vino Y ahora soy preso del sexo y los excesos Estuve con diez bocas y ninguna de sus besos Y me volví un embustero Ahora soy yo el que le dice que las quiero Vendiéndoles un cuento que sé que no es verdadero Busqué paz en tu piel y resultaste ser de cuero Y ahora ellas me piden a mí Lo que te pedí tiempo atrás Asegurarnos que nuestros cuerpos no tengan encuentro con ninguno más Pero soy lo que recibí Y eso es lo que voy a dar Metiendo miles a mi cama Sabiendo que no la voy a amar Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Otro trago amargo me sabe a ti Tan dulce como tu forma de abandonar Hablando de cuidado por ahí Con la ropa de anoche perdido en un bar Ya no me acuerdo ni cómo era tu boca La cambié por otras Que no hacen problemas Y no siento na' Y en tu nombre sirvo otra copa Una que está rota Tú eres el problema y no te quiero más Todo lo malo que hago ahora es culpa de lo que me hiciste Yo era el chico bueno pero neto nena me convertiste Estoy confundido Si salgo pienso en ti pero con otra termino Y no es que quiera que así sea Pero de alguna manera hay que llenar este vacío Si me preguntan No siento culpa me volviste un bandido Te llevo el corazón Te llevo el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Por tu culpa me volviste un bandido Un tipo malo que hace falta y no puedo enamorarme Un tipo malo que hace daño Y que nos entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Han pasado meses y ya no sé dónde estás Capaz que tienes otro y capaz que ya lo amas A mí me acompaña la soledad Si antes era frío ahora más Ahora soy hielo Cualquier sentimiento lo congelo No existen te amo ni te quiero Fuiste la responsable de esto Uh yeah Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Uh yeah Siento frío en el pecho Y no sé si en mi corazón la cadena del cuello Mami ahora siempre es loco bello Y tú andas por ahí con no sé quién Pero no me importa nada Si me muero me da igual Tú tal vez amando a otro Y hoy olvidé que es amar Hice dinero y no sé con quién gastarlo Tampoco sé pa' qué guardarlo Tú creías que no te amaba Pero mucho me importabas Al principio me costó olvidarte Pero luego de un tiempo no hay nada Tú creías que no te amaba Pero mucho me importabas Al principio me costó olvidarte Pero luego de un tiempo no hay nada Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste ver Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste ver Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Ya no quedamos nada Hace tiempo no hay nada Nena pasé de llorarte Acú me llames y me da igual contestarte Ahora soy hielo Cualquier sentimiento lo congelo No existen, te amo ni te quiero Fuiste la responsable de esto Oh yeah Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste ver Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste ver Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Yeah Uh Yeah FMK Big One Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Desde el planeta Nami Pa' todo el mundo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yo te hice tocar el cielo Tocar el cielo Pero ahora soy de hielo Sí Mau y Ricky This is the big one Me pasé de alcohol Hicimos relics Y justo me escribiste Toma mi dirección Mau y Ricky Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar fernet en una taza Y como siempre baby pasa lo que pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy babunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy babunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo baby todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo sorry, si no lo veo Una muñeca de toy story, no me la creo Pero es más que una foto baby, tú eres un video Yeah Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati, que ando con Gotti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mau y Ricky y ellas son mi hijita Porque tú te me pegas, tú te me pego mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello, es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol, bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a Vivi a la crema No necesita el aire a la Vivi hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Están mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un montón Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Me pasé de alcohol y justo me escribiste Toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky FMK, Big One Los de la casa, Cody Los de la espacio, mami De Niko el mundo, baby 51, dale hasta abajo Que este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma' Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que ahora es la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte compro a mí Y no estaré tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y ya qué más, no Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besándome Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Que nunca termine esto, por favor Simplemente la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad de lado estaba quedando Y por cosas de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con más Y entonces el amor Nos tiene de real Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Le besas perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como un barco que normal se hundió Así me siento cuando no estás vos Aguando penas que quieren ahogarme Así resuelvo todo con alcohol Salí a buscarte el sábado Perdido como un náufrago Es otra noche revolado por vos Estoy tomando pa' olvidar Pero no es mi día Así te voy a buscar Pero me perdí en la gira Voy a regalar la cama Donde te hice mía Hay alguien en tu lugar Pero se siente vacía Ya estoy recajetero Para ser de sincero El que quiere es el este Que le cuesta y yo perdiendo el cielo Y los platos rotos ahora lo pagué Ay, como te extraño igual ya no sabes Me encantaría caer Pero ayer te vieron de gira con él Ya se flashe y... Así es la vida A veces duele También reviven corazones que se mueren Y estás llamándote el mío Y no pasa lo mismo contigo Así es la vida A veces duele También reviven corazones que se mueren Y con el pecho partido Mi amor Estoy tomando pa' olvidar Pero no es mi día Casi te voy a buscar Pero me perdí en la gira Voy a regalar la cama Donde te hice mía Hay otra de tu lugar Pero se siente vacía Y fría Te llevaste el sol Ahora los días son un lado Ey, soy una moneda con un lado ¿Qué pasó? Que ahora lo nuestro es pasado Me quedo super pero no te he superado Voy a salir con el conjunto supreme Con algo hay que frontear Si no te tengo a ti Desde que te fuiste mami se fue la luz Amor o desamor Mi moza siempre eres tú Si me buscas de noche No me vas a encontrar Me quedé solo, solo pa' recordar Estoy tomando pa' olvidar Pero no es mi día Casi te voy a buscar Pero me perdí en la gira Voy a regalar la cama Donde te hice mía Hay alguien en tu lugar Pero se siente vacía Y fría FMKB1 Ey, dímelo rey FBK De NECORNENDO, baby Lo que le pasa, mami Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad te juro, ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo Y contigo que no he podido resolver Vos no creías Que después de irme no iba a volver Hoy son poesías Todo eso que no pudimos ser Nos enredamos en un juego de a dos Pero esta vez perdió el que más apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Pero no si vos amas y el otro no Ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está Ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami, en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y baby, perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Y baby, perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé No hay pretextos Hoy ya no estoy para ti F.M.I.K.A.B.I.K.A.N. F.M.I.K.A.B.I.K.A.N. F.M.I.K.A.B.I.K.A.B.I.K.A.B.I.K.A.B.I.K.A.B.I.K.A.B.I.K.A.B.I.K.A.B.I.K.A.B.I.K.A.B.I.K.A.B.I.K.A. Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 espera todo el día Que la noche caiga y ahora Uh, 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 la noche no termina Hasta que el sol salga En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tientas Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 Y el party revienta Y la hice Se fue con los del Space Vino pa' la casa sin wait Para vernos face to face Llamándome el OK Llamándome el location Le pone triple X como Explanation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan buena, tú estás crazy Conquista territorio cuando sale con la bestie Nos damos un besito pa' la selfie Es profesional, estás jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Lo supiste, mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo 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 Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Junto nos quitamos este aire Aprovechame, esa es tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, uh, uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, uh, uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos Llegamos y se caen los chistros Todo subado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego Estamos a nitro La presión Hace paloma Dame otro show Que esta noche Llegamos a casa Soy su bartender Y paso a mi hija El cabrón que la atiende Ey, la cuatro AM La cinco AM Con esa bebé Ya no frené La invité al after Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neko Y queda mando el sur Ahora está pidiendo Que la sume al tour Tomando algo rosa Que no hay machine boom Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gata Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta No sin cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 El party revienta Tu te fuiste mami Yo me quedé aquí Siento que ahora el frío se adueñó de mí Y yo No pude seguir Y tu Seguirás en mi Sigo pensando Que habría pasado si hubiese hecho algo Y por no intentarlo De a poco tus ganas se van desgastando Y hoy me duele saber que ya no estás aquí No supe lo que tuyo hasta que lo perdí Tú digas que esto llegó a su fin Los dos sabemos que estás hecha pa' mí Perdón por no contarte lo que sentí Es que no pude ni explicármelo a mí No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Nena tal vez amarte ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Nena tal vez amarte ha sido un error Vivo desorientado baby Desde que tú no estás No existe el tiempo ni el espacio ni la libertad No entiendo como no lo vi Pasarte sincero en el fondo Aunque duela mi vida yo lo presentí Como sin decirlo en el fondo en tus ojos Deía que tú ibas a partir No me pidas que deje de amarte Ni que el tiempo ayudara a olvidar Y solo quiero volver a abrazarte y recuperarte Y aunque pase el tiempo no te olvido Sigo aquí en la calle dos donde nos conocimos Y aunque no supe demostrarlo yo me enamoré Y yo no quería perderte Y ahora te vas y aquí me quedo yo Por más que digas que esto lleva su fin Todos sabemos que estás hecha pa' mi Perdón por no contarte lo que sentí Es que no pude ni explicármelo a mi No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Ey Nena tal vez amarte ha sido un error No sé qué hacer No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó Sigo esperándote en la calle dos No puedo soportar un día sin vos Nena tal vez amarte ha sido un error No sé qué hacer No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No sé qué hacer No lo sé No puedo soportar un día sin vos Nena tal vez amarte ha sido un error Baby Mía Dímelo que escucha Ey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres Bulma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa, te la das de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mientele a él, no me mientas a mí A mí no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí ¿Será que el juego ese no te está haciendo feliz? Y yo a tu novio? Y yo a tu novio, hazle back you que yo soy tu fat girl Tu fat girl Y aunque él te diga I love you, tú amas a la lady Amas a la lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si estás conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Te vino fallao' y ahora quiere cambiarlo Tranquila Que hoy tu novia acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Mami, mira qué jugada Te sacaba y le puse una almohada Y ahora venís con esa, dale, no te me hagas Me responde la historia y pero de frente nada Te me haces la complicada Pero de rato vení baila un poquito Me tira un par de besitos Quieres tirar el anillo, ya, ya No sé qué pasa que ella no quiere ir a casa Al otro llama y lo rechaza Ella no quiere saber nada, ya, ya Y ahora quieres conmigo Pero anda intranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla Lucharle espacio, mami Tranquila Que hoy tu novia acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celosa Hey, FMK Big One La nena de Argentina Hey, Lady Los de la espacio, mami Los de la espacio, mami De mi correndo, baby 51 Suben los lumen que la casa está argentina Ya perdí la cuenta Te sigo esperando Con la puerta abierta Tú no estás entrando Y sigo despierta Solo imaginando No nos dimos cuenta Nos fuimos apagando Tu boca decía Todo estará bien Mientras que en tus ojos Veía que no De a poco lo nuestro Se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Podría jurarte Que no te fallé Pero para qué Si ya todo acabó Hoy me pongo triste Solo de pensar Lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria Aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otra que te hace feliz Espero que esa persona Sé pa' sacar todo lo mejor de ti Si tuviera manera De decirte lo que te quiero Te aseguro que aunque te duela Te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya truena Tengo abrazos que abren el cielo En mi mente sé que te quedas Y en mi vida sé que te pierdo Y si algo ya no se para nada No me llames pana Se me clavan tagas Tu mirada aún más Si tengo recuerdos Tu verano eterno Ven a darme más Vente a darme más Tengo ganas Y eso vale más Que cualquier riqueza Que te puedan dar Porque si no hay alas No vale de nada Que te den el cielo Pa' poder volar Y solo quiero llamarte Estar siempre al lado tuyo A veces quiero buscarte Pero me gana el orgullo Y aunque hoy estés muy lejos Te dejaste en el espejo Queríamos ir a esta viejo Pero es mejor si me alejo Y no sé con quién estará Quién más besará Pero aquí te espero Te espero Pero no sé con quién estará Quién más besará Pero aquí te espero Te espero Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria Aún no te perdí Y si no me amas a mí Ya hay otro que te hace feliz Espero que esa persona Se va a sacar todo Lo mejor de ti Lo mejor de ti Pasó el tiempo Pasan los días y las horas Baby siento que lo nuestro empeora Tú eres el agua y yo el fuego Y cuando estamos juntos Lo nuestro se evapora Y me hace falta Pero con eso no alcanza La vez de vuelve Ya no es de venganza Yo ya perdí No me queda ni esperanza No me queda ni esperanza Tu boca decía Todo estará bien Mientras que en tus ojos Veía que no De a poco lo nuestro Se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Ni cuenta nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Hoy me pongo triste Solo de pensar Lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria Aún no te perdí Y si no me amas a mí Ya hay otro que te hace feliz Espero que esa persona Sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí Ehh Esto es el remix If I make a big one Dímelo ver Denme cual mundo baby Mmm Mmm This is the motherfucking remix Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y eso sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas de los dos Las ganas me sobran pero faltaban Las ganas me sobran pero faltaban Y antes era sexo daily como Chetini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en reversa Y que cuando estés mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas, vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Admito que se te ve bien en la foto que tenés con él Y en el fondo me alegra porque de querirte también es parte de querer Yo sé bien que en el amor a veces toca perder Que estar solo es mejor pero sigo extrañándote Salgo a bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero pero me distraigo Salgo a bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero pero me distraigo Salimos palabres y te acabo de cruzar Ahora que estoy reperra vos te querés matar Una baby tea con la minifad Te tengo más fácil que tocar dos remifad Para que le mentes Tú no te amo que vos le dijiste Que no lo sientes Y que con ella te acostas pero conmigo estás caliente Todo siempre a menos yo Me diste mi vuelta parecía un so-so Nuestro amor es como el beso Se desvaluó No sé en qué momento fue que todo se jodió Y ahora salgo a bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo El primero que veo me la traigo A esa no la quiero pero me distraigo Salgo a bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero pero me distraigo Llame a los hombres de negro pa' que me borren la mente Es que estás en mi subconsciente La cabeza olvida, el corazón lo siente Me pasas un tiempo y lo siento reciente Tengo ganas de salir Borracho, te voy a escribir Te vi con esa baby tea Baby yo me derretí Tiene, 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 tiene flow de cash y también de mili pili Ese culo es un hit, hoy quiero montarme un remix Ese prende otro fili, toma whisky no hay kit Y pa' saber dónde salí voy a preguntar a Siri Y ahora salgo a bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo El primero que veo me lo traigo A esa no la quiero pero me distraigo Solo bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero pero me distraigo Nena hoy me toca soñarte Porque tenerte no puedo Sigo abrazada la almohada que tiene el perfume que lleva a tu cuello Ayer quise ir a buscarte Pero me ha ganado el miedo De que no quieras hablarme Porque hay alguien más a quien dices te quiero Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé Pero para qué si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar Lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Hay otro que te hace feliz Espero que esa persona Nace pa' sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Y aunque ya no estés aquí Y no quiero vivir del pasado Pero pasado el tiempo yo te echo de menos Extraño el sabor de tus besos Pero por desgracia estamos haciendo lo correcto Cada vez que nos decíamos Te quiero mentir, amor Y eso fue lo que mató Lo que había entre tú y yo Mami ya se terminó Y ahora solo hay dolor Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Hoy me pongo triste solo de pensar Lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona Sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Dime Aunque ya no estés aquí Dime Lo mejor de ti Dime Aunque ya no estés aquí FMK Big One Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dene con el mundo, baby Aunque, baby, tú ya no estés aquí Yeah, yeah Esto es sencillo pa' mí Y pa' el Big Oh, yeah This is the Big One The Big One Aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Y aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Tú, eres lo único que veo si apagó la luz Tú, me dejas de bailando acá solo sin tu cintura Empezaría a tener a otra como tú En la vez dejar de buscar ese déjà vu Buena forma de evitar lo que no quiere Ignorándome hace que todos mis sentidos se alteren Debe meter la foto a borrarte Quiero que me dejes acompañarte Como la primera vez que te vi sola Así que, baby, no me digas que te vas Porque yo te amo el doble de lo que vos me odias Cruzaría las espinas para volverte a encontrar No sé si serás mía, pero me dejé llevar Así que, baby, no me digas que te vas Porque yo te amo el doble de lo que vos me odias Cruzaría las espinas para volverte a encontrar No sé si serás mía, pero me dejé llevar Aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Y aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Ahora, nena, te estás alejando Sé que todavía vos me seguís recordando Se pasan los días, sigo equivocado Déjame llegar a donde nadie ha llegado Y, baby, no Vengas a decirme que lo nuestro terminó Tal vez yo lo acepté, pero no mi corazón Sigo sosteniendo que la indicada sos vos Y aunque yo fui torrón No me dejes, baby, no Vengas a decirme que lo nuestro terminó Tal vez yo lo acepté, pero no mi corazón Sigo sosteniendo que la indicada sos vos Mi amor Y aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Y aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Dad! bewhy Piquita! Nena, Nena! 3 Querías que vuele y cortaste mis alas Ese tiempo tuyo no sirvió de nada Porque yo ahora me encuentro pensando en ti Y tú por ahí sin saber con quién andas Desde que te fuiste no conocí a nadie Que como lo hiciste tú sé pa' cuidarme Y hoy arrepentido vengo a disculparme Sé que lo nuestro es historia, por eso me odia Porque me alejé cuando te sentía sola Soy culpable de eso Vivo cargando este peso Sé que lo nuestro es historia, por eso me odia Porque me alejé cuando te sentía sola Soy culpable de eso Vivo cargando este peso Y esto no es como quisiera Si te vas nada me queda Me arrepiento de hacerte sufrir No sé cómo es que te deje ir Mi vida es un desastre desde que no estaba Perdón por no demostrarte y por no darte calor Y en la noche siempre pienso y no puedo estar peor No sé salir ileso de esta situación No quiero que te olvides de todo lo que un día fuimos y como Nena yo te miraba Buscaba la fama de cuidarte y fallaba Sé que lo nuestro es historia Por eso me odia Porque me alejé cuando te sentía sola Soy culpable de eso Vivo cargando este peso Sé que lo nuestro es historia Por eso me odia Por eso me odia Por eso me odia Porque me alejé cuando te sentía sola Soy culpable de eso Vivo cargando este peso Y ahora quién Si no soy yo Quién estará cuando tu día no sea el mejor Cuando te encuentres mal y llores Cuando te toque el mal de amores Yeah Si tú y yo ya no somos nada Si ya baby no me quieres ver Por dejarte cuando me amabas Te pido perdón, me equivoqué Desde que te fuiste no conocí a nadie Que como lo hiciste tú sé pa' cuidarme Y hoy arrepentido vengo a disculparme Yeah Sé que lo nuestro es historia Por eso me odia Porque me alejé cuando te sentía sola Soy culpable de eso Vivo cargando este peso Sé que lo nuestro es historia Por eso me odia Porque me alejé cuando te sentía sola Soy culpable de eso Vivo cargando este peso Fuente chiquit Mi por ejemplo Eamol Fm Capicuán Lu, Lucke. Kim. Baby. Baby. Need to Dime cuando no control Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega Al amor y ahora me gusta andar así perdido Hoy lo lamento de antemano si te rompo el corazón Vos te escapaste, corriste del peligro de mis besos Yo quise buscar amor y vos solo me daba sexo Me miraste, apoyaste en mi frente, tus labios gruesos me dejaste Y entonces me enamoré de los sexes Un bandido, es lo que soy pero sin odio Porque soy amante, pero me olvidé como ser novio Una torrante, que en busca de placer encuentra agobio Cuando deja que cualquiera se mete en su dormitorio Y hoy soy Joel, que ya no quiere que lo quieran El que corre porque siente que el amor es pa' problema Y hoy soy Joel, que siente que nada lo llena Viviendo de fiesta y descontrol para esconder las penas Ya no me cuido del entorno, no Mi corazón está de adorno, estoy viviendo en una peli porno Pasan miles por mi cama pero ninguna soporno Es manero, servíme otro vino Que estaba a punto de olvidarla y a la mente se me vino Y ahora soy preso del sexo y los excesos Estuve con diez bocas y ninguna de sus besos Y me volví un embustero Ahora soy yo el que le dice que las quiero Vendiéndoles un cuento que sé que no es verdadero Busqué paz en tu piel y resultaste ser de cuero Ey Y ahora ellas me piden a mí Lo que te pedí tiempo atrás Asegurarnos que nuestros cuerpos no tengan encuentro con ninguno más Pero soy lo que recibí Y eso es lo que voy a dar Metiendo miles a mi cama Sabiendo que no la voy a amar Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Otro trago amargo me sabe a ti Tan dulce como tu forma de abandonar Hablando de cuidado por ahí Con la ropa de anoche perdido en un bar Ya no me acuerdo ni cómo era tu boca La cambié por otras Que no hacen problemas y no siento na' Y en tu nombre sirvo otra copa Una que está rota Tú eres el problema y no te quiero más Todo lo malo que hago ahora es culpa de lo que me hiciste Yo era el chico bueno pero neto nena me convertiste Estoy confundido Si salgo pienso en ti pero con otra termino Y no es que quiera que así sea Pero de alguna manera hay que llenar este vacío Si me preguntan no siento culpa Me volviste un bandido Te llevo hasta algo que es mío Ey, devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Ey, devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Por tu culpa me volviste un bandido Un tipo malo que hace daño y que nos entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Han pasado meses y ya no sé dónde estás Capaz que tienes otro y capaz que ya lo amas A mí me acompaña la soledad Si antes era frío ahora más Ahora soy hielo Cualquier sentimiento lo congelo No existen, te amo ni te quiero Fuiste la responsable de esto Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste Baby yo te hacía tocar el cielo Y ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Yeah, siento frío en el pecho Y no sé si en mi corazón la cadena del cuello Mami ahora siempre es loco bello Y tú andas por ahí con no sé quién Pero no me importa nada, si me muero me da igual Tú tal vez amando a otro y yo olvidé que es amar Hice dinero y no sé con quién gastarlo Tampoco sé pa' qué guardarlo Tú creías que no te amaba Pero mucho me importabas Al principio me costó olvidarte Pero luego de un tiempo no hay nada Tú creías que no te amaba Pero mucho me importabas Al principio me costó olvidarte Pero luego de un tiempo no hay nada Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Ya no quedamos nada Hace tiempo no hay nada Nena pasé de llorarte A tu me llames y me da igual contestarte Ya no quedamos nada Ahora soy hielo Cualquier sentimiento lo congelo No existen, te amo ni te quiero Fuiste la responsable de esto Uh yeah Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper wasnas Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Yeah, uh Aah, yeah FMK Big One Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Desde el planeta Namek pa' todo el mundo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yo te hice tocar el cielo Tocar el cielo Pero ahora soy de hielo Maui Riquilla Me pasé de alcohol Y justo me escribiste toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia esta buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboonie, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Subes una story, lo reposteo Y te digo sorry, si no lo veo Una muñeca de to story, no me la creo Pero es más que una foto, baby, tú eres un video Yeah Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati, que ando con Gotti Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Lo del paso, mam Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Maui Ricky y ella su amiguita Porque todo me pega, todo me pega Mientras todos miran Me tiró un beso, me miro al cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a baby a la crema No necesitas el aire a la baby hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un botón, baby Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Me pasé de alcohol y justo me escribiste Toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo mago, dímelo ricky FMK, big one Los de la casa Cody Los de la espacio, mami Denico el mundo, baby Fifty one Dale hasta abajo Que este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que ahora es la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte compro a mí Y no estaré tan mal Probarte otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y ya hay que más, no Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando el cuerpo Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ey, amor Ey, 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 ey Que nunca termine esto, por favor Si fue tan grande la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad de lado estaba quedando Y por cosa de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con más Y entonces el amor Nos tiene ver el amor Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue? Que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue? Que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que nos entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy lo lamento de antemano si te rompo el corazón Vos te escapaste Corriste del peligro de mis besos Yo quise buscar amor y vos solo me daba sexo Me miraste, apoyaste en mi frente tu labio grueso Me dejaste y entonces me enamoré de los exes Un bandido Es lo que soy pero sin odio Porque soy amante Pero me olvidé como ser novio Una torrante Que en busca de placer encuentra agobio Cuando deja que cualquiera se mete en su dormitorio Y hoy soy yo el Que ya no quiere que lo quieran El que corre porque siente que el amor es pa' problemas Y hoy soy yo el Que siente que nada lo llena Viviendo de fiesta y descontrol para esconder las penas Ya no me cuido del entorno No, mi corazón está de adorno Estoy viviendo en una peli porno Pasan miles por mi cama pero ninguna soporno Es manero Serví mi otro vino Que estaba a punto de olvidarla y a la mente se me vino Y ahora soy preso del sexo y los excesos Estuve con diez bocas y ninguna de sus besos Y me volví un embustero Ahora soy yo el que le dice que las quiero Vendiéndoles un cuento que sé que no es verdadero Busqué paz en tu piel y resultaste ser de cuero Y ahora ellas me piden a mí Lo que te pedí tiempo atrás Asegurarnos que nuestro cuerpo no tenga el encuentro con ninguno más Pero soy lo que recibí Y eso es lo que voy a dar Metiendo miles a mi cama sabiendo que no la voy a amar Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Otro trago amargo me sabe a ti Tan dulce como tu forma de abandonar Hablando de cuidado por ahí Con la ropa de anoche perdido en un bar Ya no me acuerdo ni como era tu boca La cambié por otras que no hacen problemas Y no siento na' Y en tu nombre sirvo otra copa Una que está rota Tú eres el problema y no te quiero más Todo lo malo que hago ahora es culpa de lo que me hiciste Yo era el chico bueno pero neto nena me convertiste Estoy confundido Si es algo pienso en ti pero Con otra termino Y no es que quiera que así sea Pero de alguna manera hay que llenar este vacío Si me preguntan no siento culpa Me volviste un bandido Te llevo hasta algo que es mío Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que no se entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano Si te rompo el corazón Gracias